El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que existen importantes avances para consignar en breve algunas de las 30 denuncias que existen contra exfuncionarios y servidores públicos de la actual administración por diversos delitos. Unas 30 averiguaciones previas, de las cuales ya hay algunas que van más avanzadas, algunas que menos están anunciando los dictámenes. Dijo que la consignación de estas averiguaciones solo depende de la rapidez con que las áreas auxiliares del Ministerio Público aporten la información necesaria para la debida integración. Todas las averiguaciones previas tienen como margen de integración el tiempo que tardan en las áreas auxiliares del Ministerio Público en aportar su información. El primer abogado de Michoacán dijo que las 30 averiguaciones contra los exfuncionarios y servidores públicos de la actual administración estatal y municipal son por diversos delitos, entre ellos el desvío de recursos. Son muchos temas en este material, son temas de obra pública en diversos municipios y son temas de comportamientos como funcionarios de la ciudad, pues son temas de, hay temas en donde hubo obras que se realizaron y no está acreditado, no está acreditado en este momento sin dar números, Godoy Castro dijo que en Michoacán ha disminuido considerablemente el índice delictivo durante los casi dos meses que tiene al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.